¡Gracias por seguir con nosotros aquí en Hacker TV! Pues bueno, hoy tengo el gusto que me acompañe aquí en el estudio, usted lo sabe, hoy es viernes de bloggers. Y hoy nos acompaña Roberto Rodríguez, él es el dueño o el titular de este canal en YouTube, un blogger que se hace llamar Periodismo Cero, este canal, que la verdad está bastante interesante, se lo vamos a recomendar bastante, pero bueno, que Roberto nos platique más de lo que es Periodismo Cero. Roberto, gracias por acompañarnos hoy aquí en Hacker TV. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de difundir un canal de YouTube, es muy importante para nosotros los blogueros, ya que pues prácticamente vivimos de eso, de las reproducciones, de la difusión, y pues es eso, Periodismo Cero es la creación de un blog, yo estudié periodismo, y a veces los medios tradicionales no permiten algunas cosas. Claro, entonces en YouTube encontré la plataforma para llegar de una manera distinta, más fresca, con otro lenguaje a las masas, principalmente a los jóvenes, y pues de ahí es lo que hacemos. Oye, le acabo de dar un punto bien interesante, que es el tema de de eso vivimos, ¿no? Hoy sabemos que, bueno, el tema de los blogs en internet, pues comienzan a crecer, ¿no? En México ya comencé a haber cierta presencia, es importante también saber que, bueno, Periodismo Cero pertenece a esta red de blogs que tenemos aquí en Grupo Imagen Multimedia, a invent.play, pero me gustó bastante tu blog, al principio, como te decía ahorita, te va a servir en esto, yo pensaba, decía, ay, este chavo que estudió periodismo, el tiranetas de los blogs, pero me encantó cómo empiezas a trabajar, pues muy bien el tema del periodismo, donde dejas hablar a la gente, donde le comentas, pues bueno, lo que les gusta y lo que no les gusta de la política mexicana, de cómo se ven ellos como sociedad, inclusive en México, y pues bueno, hay mucha gente que de pronto, pues cree que es que por estar en un cierto nivel económico o estudiar en ciertas universidades, pues les da cierto prestigio, les da cierto estatus, pero justo cuando empiezan a tirar sus netas, como decimos nosotros, pum, llega Roberto Rodríguez y les dice, a ver, si tanto criticas a esta persona porque según no lee libros, a ver, ¿cuáles has leído tú? y pum, se les cae todo el teatro, ¿no? Me gustó mucho esa parte de tu blog. Pues sí, periodismo de cero, tiramos dos videos a la semana, en uno se hacen videocolumnas, el otro es la videoencuesta, este que tú me comentas. Claro. Normalmente tomamos un hecho relevante, noticioso, de la política nacional o de la sociedad mexicana. Digamos, el tema que está en la semana, el día. El tema central, el tema central para nosotros, ¿no? Claro. Porque pueden ser cinco y nosotros elegimos uno, entonces yo hago una videocolumna en el que hago un punto de vista, hago críticas bastante ácidas, ¿no? O sea, no le pueden caer muy bien lo que yo digo, no le cae muy bien a todos. Claro. O sea, si somos muy ácidos, muy críticos, muy fuertes en la forma de ver la noticia o el hecho, y de ahí, pues algo que lo complementa es la sociedad, cómo ve ese tema. Claro. Que está bien interesante porque difícilmente los bloggers trabajan dos temas semanales, porque es complicado por el tema de la producción y todo, pero tú haces dos, o sea, avientas la columna, que es tu blog ahí donde avientas el tema principal, opinas y todo, y después lo complementas con las encuestas a la gente. ¿Qué opina del tema, no? Pues salimos, te digo, a la calle y le empezamos a preguntar a la sociedad qué opina de este tema, qué opina de este hecho, qué opina de tal funcionario, qué opina de este hecho del funcionario, ¿no? Y la sociedad, pues, se suelta. Y lo importante o lo interesante es que muchas de las videocolumnas, pues, coinciden con lo que piensa la sociedad, ¿no? La gente, claro. Y este video que nos comentabas tú de que hicimos sondeos a universidades, pues, hicimos uno muy polémico en la Ibero, hicimos uno muy polémico en el TEC de Monterrey, pero, ojo, yo soy de la UNAM y el primer video que hicimos de sondeos fue en la UNAM. Y es bastante desgarrador darte cuenta que, pues, la sociedad o la comunidad universitaria, pues, no está tan metida en hechos políticos o noticiosos como debería de estar, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, digo, yo vi parte de tus blogs esta mañana, pues, esa como desunión que existe todavía entre los jóvenes, ¿no? Porque me llamó mucho la atención que en ciertas universidades el estatus es económico, a lo mejor te hace pensar de una manera que crees que eres más que los demás. Sin embargo, cuando comentas tú y les comentas y les platicas, oye, ¿qué has visto de política? ¿Qué has leído últimamente? Dime las capitales de los estados, no saben, ¿no? Sí, este video que tú me comentas es el de la Ibero, en donde, pues, muchas veces, y te digo, empezamos con la UNAM y muchas empezaron a decir, no, pues, vente a mi universidad, aquí somos fregones, aquí sí sabemos, no somos los borregos o los burros de la UNAM. Y dije, ok, me gustaría el contraste, ¿no? Universidad pública contra universidad privada. Y no es, la idea no es hacer una decisión, ¿no? Sí, una confrontación, ¿no? Pero la confrontación existe de años atrás, de generación tras generación. Entonces, yo solo quise entrar en razón a estos polos, para que se den cuenta que al final somos los mismos, hacemos lo mismo. Y nos afectan las mismas cosas, ¿no? Y si tú separas, o sea, si tú separas, pues, dejas de generar algo. Claro. Entonces, pues, le preguntamos a los alumnos, a universitarios de la Ibero, pues, qué pensaban de la persona que encabeza nuestro país, que cuál es el peor defecto que ellos le ven. Entonces, salió lo de los libros, salió que... O sea, salieron muchos defectos de él, ¿no? Que no sea de capitales, etcétera. Y les pregunté... Cuando tú les preguntas de los libros y capitales... ¿Sabes que algo que me generó así como acidez, que hizo ácido el video, que les pregunté, ¿qué piensas de los mexicanos? Todos, 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 todos contestaron que la sociedad mexicana, para ellos, es una sociedad borrega, ignorante, que no saben nada, sino solo buscan el beneficio propio, robar, ¿no? Y cuando los confronto contra sus mismas palabras, pues, se les vino todo abajo, porque ni ellos saben, ellos son borregos, ellos son lo mismo que criticar. Sí, y es en general, ¿no? Es en general, digo, es en todo el país, no es por confrontar al Ibero, sino siempre es en todos lados, ¿no? En todos lados estamos bajo... Somos buenos para criticar, pero somos poco. Finalmente, me gustaría preguntarte, Roberto, seguidores, ya sabemos que dos veces a la semana estás subiendo tu blog, ¿qué días podemos ver los capítulos nuevos? Pues, los lunes podrán ver, si están interesados en ver crítica ácida política, pues, los lunes los esperamos alrededor de las 6, 7, estamos subiendo la videocolumna a la plataforma de YouTube y también por Facebook y los viernes la videoencuesta, ¿no? Buenísimo. El tema de la videocolumna normalmente la tocamos en la videoencuesta y ahí van a ver y escuchar lo que piensa la sociedad mexicana de estos hechos políticos, es perjudicioso. Roberto, pues, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Y, pues, bueno, le recomendamos bastante, échale un vistazo a este blog, Periodismo Cero, donde, pues, bueno, ya nos platicó, Roberto, crítica ácida y la gente qué opina respecto a los temas que están, pues, digamos, en boga en el tema de política, cultura, economía, todo. Todo, ¿no, Roberto? Y, pues, bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Dinero. De Dinero, ¿no? Es Hacker TV. Es que en la mañana hago el programa de Dinero, entonces se me queda y le hago pagado. Hacker TV, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí a través de Exceso de Televisión. Pase un buen fin de semana y recuerde, ahí están todos los blogs de invent.play para que usted los cheque. Y, bueno, elija a qué le gusta. Nos vemos el próximo lunes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.